Y sigla Y dice Esto es tuyo Pequeño Batman Y todo es tu amigo Julio Domínguez Buena onda les voy a contar Lo que dicen de mi por ahí Que yo soy un infeliz Porque vivo en soledad Pero eso no es verdad Porque me gusta la soledad Y si requiero de una misa Voy a una plaza a caminar Y ahí puedo encontrar Un amigo con quien platicar Pero en realidad Hay gente jodida de verdad Que ni siquiera tiene Un perro que les pueda ladrar Y yo tengo a Batman Que se siente un golear Que me quita todo Un momento de soledad Con su agradable compañía Y gran amor y amistad Pequeño Batman Pequeño Batman Pequeño Batman Que se siente un golear Pequeño Batman Pequeño Batman Que me quita soledad Pequeño Batman Pequeño Batman Amor y amistad Pequeño Batman Pequeño Batman Un gigante de verdad Pequeño Batman Pequeño Batman Pequeño Batman Pequeño Batman En buena onda Les voy a contar Lo que dicen de mi por ahí Que yo soy un infeliz Porque vivo en soledad Pero eso no es verdad Que me gusta la soledad Si requiero de una amistad O de una plaza caminar Y ahí puedo encontrar Un amigo con quien platicar Pero en realidad Hay gente jodida de verdad Que ni siquiera tiene Un perro que les pueda ladrar Y yo tengo a Batman Que se siente un golear Que me quita todo Momento de soledad Con su agra de la compañía Mi gran amor y amistad Pequeño Batman Pequeño Batman Que se siente un golear Pequeño Batman Pequeño Batman Que me quita soledad Pequeño Batman Pequeño Batman Amor y amistad Pequeño Batman Pequeño Batman Un gigante de verdad Pequeño Batman Pequeño Batman Que se siente un golear Pequeño Batman Pequeño Batman Que me quita soledad Pequeño Batman Pequeño Batman Amor y amistad Pequeño Batman Pequeño Batman Un gigante de verdad Pequeño Batman 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 Gracias.